hola amigos yo soy Eber martínez bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hoy te voy a mostrar a cómo hacer tus directos a través de youtube en digamos en la computadora aquí tenemos la computadora y queremos que toda la gente mire lo que nosotros estamos haciendo o simplemente jugando algún juego que tengamos por ahí bien para eso lo que necesitamos es ir a esta pestaña que te la voy a dejar en la parte de abajo del vídeo para que tú puedes descargar el open source de este broadcaster bien lo que tenemos que hacer si tú y si utilizas mac os pues podemos bajar esta opción si utilizamos linux esta y si utilizamos windows pues bajamos esta ok simplemente la descargamos y una vez se descargue le damos que mantenemos que sí entonces luego le damos aquí que se instale todo yo ya lo tengo instalado así que yo no lo voy a volver a instalar simplemente estaba dándole la muestra para que ustedes lo puedan descargar una vez ahí simplemente le van a dar doble clic y vámonos a instalar la aplicación bien una vez ahí vamos a ir a youtube y vamos a la pestaña de youtube donde dice creador ok creador estudio ahí tenemos que ir para transmitir nuestros en vivos y bien como podemos ver aquí dice live stream aquí vamos a darle clic acá y una vez adentro ya de esta pestaña vamos a ver las opciones bien rápidamente vamos a ver que tenemos que dice offline aquí dice que no estamos en vivo estamos apagados completamente así que no va a haber nada de transmisión en vivo ok entonces una vez aquí nosotros podemos ponerle dependiendo del vídeo que vayamos a hacer nosotros podemos cambiarle el túnel vemos aquí yo en este caso puedo poner del que yo quiera digamos si quiero transmitir algo en este caso digamos un digamos de este juego de fortnite aquí lo tengo también podemos tenemos las opciones para ponerle lo que es que sea que se va dedicado en este caso una lucha imparable que tenemos que jugar digamos así este entonces aquí tenemos el fortnite en vivo desde la pc como pueden ver aquí ya está listo y también tengo los string option que nosotros podemos marcarlo en este caso vamos a dejarlo así como está y también si queremos monetizar el vídeo pues lo podemos hacer en este caso lo podemos quitar o lo podamos poner bien entonces aquí tenemos los cards que podemos agregar también al vídeo si tú tienes digamos otros vídeos por ahí podemos escoger cualquiera de nuestros vídeos en este ejemplo del canal voy a ir a o playlist puede crear uno digamos puedo poner estos dos playlists aquí en este ejemplo y puedo crear la card y vamos a ver que en la parte de acá se va a crear algo como de front device pueden ver ahí ahí están las cards que nosotros podemos agregar a nuestros vídeos ok entonces lo voy a quitar por ahí para que puedan ver también podemos agregar otras otras cards y nosotros decíamos ok entonces acá pueden ver que va a aparecer la opción del chat como pueden ver aquí aparece you device y aquí lo que vamos a escribir nosotros ok entonces aquí pueden ir viendo también tiene el análisis por acá los aquí en la parte de acá arriba van a aparecer los que están en vivo y lo que están viendo los watching ahorita no se ve pero si se los voy a mostrar luego ok entonces necesitamos llegar a una parte que es muy importante aquí están los links para hacer las muestras o las pruebas y ustedes para que ustedes vean que todo está saliendo bien lo que necesitamos hacer es poner el vídeo en privado ok entonces pongámoslo en privado si ustedes quieren hacer lo público de una sola vez ya una vez ya tengan todo listo configurado configurado ya pueden darle público para que la gente lo vea en este caso yo lo voy a privado para que no está molestando la gente que estoy en vivo y haciendo nada ok entonces aquí es algo muy importante que es el server url la necesitamos el server y también necesitamos el string name cape este es el password de nuestro en vivo que vamos a hacer ok entonces vamos a tener que copiar estas dos opciones ahorita se los voy a mostrar para eso voy a abrir open broadcaster que yo lo tengo instalado acá voy a abrir y rápidamente vamos a ver que la aplicación ya está así como configurada digamos porque ya la tengo así pueden ver que ya tengo la cámara pueden ver que tengo todo pero lo voy a hacer desde el principio así que voy a cerrar todo esto para que ustedes lo puedan ver voy a quitar todo esto y vamos a ir rápidamente a la pantalla voy a quitar esto de acá y le voy a dar que sí ok entonces ahí ya automáticamente el programa ya está desde cero y vamos a ir a una a una cosita muy importante aquí en archivos vamos a ir acá donde dice configuraciones y vamos a ver acá ok donde dice emisión aquí tenemos el url de nuestro youtube en este caso sería este ok una vez ya lo tenemos lo vamos a copiar acá recuerda que aquí en el tipo de emisión aparece como servicio de retransmisión entonces lo que vamos a hacer es personalizar el servicio de retransmisión lo ponemos ahí ya vamos a estar listo acá simplemente lo que ahora lo que necesitamos poner es la clave de transmisión que es esta vamos a agarrar esta clave y la vamos a pegar aquí ok una vez ahí lista vamos a darle todo como está aquí lo vamos a dar así como está simplemente le vamos a dar aceptar una vez le demos a aceptar ahora vamos a ver las escenas de lo que van a ir apareciendo en este caso si queremos que las escenas aparezcan digan voy a agregar una y podemos ver aquí la escena que nosotros vamos a ir agregando en este caso el nombre ok vamos a darle fortnite aquí digamos perdón fortnite vamos a darle aceptar y vamos a ver vamos a ir que ya bueno ya está en uso dice bueno voy a cancelarla aquí voy a quitar esto para que lo puedan ver y también esto vamos a darle esto es lo que va a aparecer en pantalla de nuestro video ok entonces le vamos a poner fortnite ok fortnite y le vamos a dar a aceptar ok una vez ahí listo ahora tenemos que agregar las fuentes en este caso voy a darle aquí donde dice más y vamos a ver que aquí tenemos un montón de opciones también tenemos la captura de videos también tenemos de audio de pantalla de audio de salida captura de juego en este caso vamos a poner una que sería digamos en este caso dispositivo de captura que es la cámara para que puedan ver entonces esta va a ser la cámara ok captura de video y vamos a ver que aquí aparece el video entonces una vez ahí listo lo único que tenemos que hacer es aceptar y vamos a ver que aquí está la cámara y nosotros la podemos configurar como nosotros queramos ok una vez ahí listo lo vamos a hacer a un ladito por ahí para que no sea no se vea muy así muy muy grandota ni muy pequeño o sea un tamaño más o menos ok una vez ahí ya tenemos listo lo de la cámara que aquí está nosotros le podemos poner nombre aquí le podemos poner cámara y esto queda guardado ok ahora vamos a agregar otro en este caso vamos a darle la captura de pantalla y bien una vez ahí le vamos a dar captura de pantalla y vamos a ver que aquí voy a darle aceptar ok la aceptamos y vemos que aquí automáticamente ya está la pantalla capturando la pantalla y vemos también que hay una opción acá que se ha pasado digamos no se ve la captura de pantalla acá el dispositivo simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrarlo hacia arriba para que aparezca en la parte de arriba del video y como pueden ver ahí ya casi está listo ahora lo que necesitamos hacer es darle aceptar a esto para que ustedes puedan ver y ahora si ya estamos casi listos así de unos sencillos pasos para transmitir en youtube en vivo ahora lo único que necesitamos hacer es darle aquí donde dice iniciar la transmisión voy a iniciar la transmisión y vamos a ver ahora que aquí donde dice live vamos se va a poner ahí dice starting ya ya empezó al starting y vamos a ver también que se va a poner en vivo ya ahí automáticamente ya estamos en vivo a través de youtube y lo estamos estamos haciendo todas las cosas en la computadora entonces ya nosotros ahí estamos en vivo lo único que nos faltaría como pueden ver aquí va el lapso de tiempo y están los watching los que lo están viendo en este caso no los están viendo nadie así que porque lo tenemos en privado pero bien una vez ya estando listo todo cabal ya lo único que tenemos que hacer es darle aquí donde dice privado a pasarlo a público y inmediatamente se va a pasar lo que tú estás haciendo en tu computadora o si estás jugando pues vámonos porque ahí vamos ok espero amigos les haya gustado este video tutorial yo sin más nada que decir bendiciones hasta la próxima adiós no no